¡Cabo Gol! ¡Gol! Sube la mano y grita gol ¡Gol! ¡Oh! ¡Bienvenido a Cabo Gol! ¡Gol! ¡Oh! ¡Hola a todos amigos y amigas de Cabo Gol! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Hoy, Bilserman que cumplió 71 años viajó a Asunción a Paraguay para enfrentarse mañana a las 8.30 de la noche a Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores en un partido que promete mucho por parte de ambos equipos Bilserman que viene de pasar como líder de su grupo ante equipos como Paranáense, Colo Colo y Peñarol y del otro lado Libertad que en un grupo complicado donde estaba Boca Juniors busca dar pelea al equipo Cochabambino ¡Ojo! Libertad viene con más ritmo futbolístico esto porque ya juega su torneo doméstico pero no pasaron del empate de 2-2 en su último cotejo a continuación les muestro la posible alineación del club Bilserman de Cochabamba Arnaldo, el Pipo Jiménez sería el titular indiscutible en el pórtico una línea de 5 defensores Aponte y Orfano por los laterales Montero, Eduard Centeno y Venegas como centrales dos hombres en el mediocampo que serían Didito Rico o Tonino Melgar junto a Justiniano finalmente tres hombres en la delantera Pato Rodríguez por la derecha Gilbert Álvarez al centro y Pochi Chávez o Serginho por la izquierda como podemos ver una línea de 5 defensores ya con Centeno como siempre en el arco como siempre estará Arnaldo, el Pipo Jiménez una gran muralla que tiene el club rojo y en la delantera que ya podemos ver a Gilbert Álvarez y igualmente estará el Pato Rodríguez que fue una de las mejores incorporaciones que hicieron nuestros clubes en este año igualmente estará el Pochi Chávez o posiblemente este Serginho dos grandes jugadores que podrían jugar por ese extremo recordemos que quien vaya a clasificar en esta llave se enfrentará al vencedor en el duelo entre Delfín de Ecuador y Palmeiras de Brasil ¿Ustedes qué opinan cracks? ¿Creen que Bilzerman pueda hacer la hazaña y clasificarse a cuartos de final? ¿O creen que el equipo paraguayo pueda hacer el milagro y avanzar a cuartos de final? Sus opiniones en los comentarios Eso fue todo espero que les haya gustado no olviden darle un gran like suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que así Youtube te notifique de mi próximo video así que nos vemos en un nuevo video aquí en ¡Gol!